Esta Junta lo primero que llevó a cabo es sacar la resolución número 13 del año 2016 convalidando las presentaciones de las listas que han sido puestas a disposición con fecha de vencimiento 19 de febrero, que fue el primer llamado a competir en este acto eleccionario por la Junta Electoral anterior. En la resolución 13 dice, declarar varias de las presentaciones de las listas Verde Esperanza, Llave y Renovación, Bases Nacionales Peronistas y Renovación Peronista. Estas fueron las listas que en su momento presentaron. Tenemos que aclarar esto porque por ahí hay listas que se han presentado y aducen que no tenían tiempo para la presentación completa de la documentación como candidato. Y a la vista está que el día 19 de febrero se llevó a cabo el primer llamado a presentación de listas. Desde el día 19 hasta el día 2, donde se puso en vigencia nuevamente el programa electoral de la Junta Electoral anterior, hemos tomado la decisión de que el día 2 a las 20 horas el vencimiento de la presentación de las listas. Esto llevó a cabo la presentación de 11 listas para este acto eleccionario. Tenemos la lista Verde, tenemos las Bases Nacionales Peronistas, Renovación Peronista, Llave y Renovación, Lista Unidad, Lista A100, Fremipe, Lealtad Peronista, Lista Cumpa, Celeste y Blanca y el Fremio de Renovación, Mi Distancia Justicia Lista. Nosotros hasta ahora, creo que la visión nuestra como Junta Electoral, debemos tomar una decisión si vamos a ser estrictos con la carta orgánica o vamos a ser permisibles en cierta documentación. Nosotros lo que queremos y pretendemos es que tengamos la mayor participación de los afiliados y realmente podamos tener una conducción a futuro con un proyecto amplio y abierto en el Partido Justicialista.